Hola, las expectativas del sector turístico en México para el año 2023 estiman ingresos por más de 31 mil millones de dólares. Esto quiere decir que captaremos pasajeros por más de 40 millones de personas. Esta cifra implica un crecimiento superior al 26% de lo captado durante el año 2019. De estos 40 millones de pasajeros, aproximadamente 50% llegarán por vía aérea, lo cual implica que es un turismo de nivel medio, medio alto y alto. De este nivel alto de ultralujo, ultra luxury como se le conoce en la jerga turística, se concentra en los destinos de playa. Estos destinos son Los Cabos, Riviera Maya, Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Cancún, donde hoy la oportunidad de inversión para extranjeros y nacionales es asombrosa, es espectacular y es única. En este sector de alto lujo o de gran lujo como se le conoce en la jerga inmobiliaria, están alcanzando cifras históricas tanto de precio como de promedio de ocupación. Es por ello que estamos convencidos que el momento que ofrece México para los inversionistas es irrepetible. Pero hay que tener mucho cuidado en la selección de los sitios para invertir, no solo en la dotación de servicios para estos terrenos, sino en el tracto sucesorio y en la legalidad que ofrece cada uno de estos predios. Por eso, el asesoramiento inmobiliario profesional es indispensable para la certeza jurídica y el éxito de los mismos. En Coldwell Banker Commercial contamos con un sofisticado equipo de profesionales que cuentan con más de 30 años de experiencia en este segmento que está a su disposición para brindarles con eficiencia y eficacia su amplia experiencia para garantizar el éxito de su proyecto en todas las fases. Coldwell Banker Commercial, Pasión por los Bienes Raíces. Pasión por los Bienes Raíces.